...pequeña piara, y se me ocurrió... ¡Denis! ¿Petece que sea? Sí, una cosa más. Los Tatao de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada Tatao dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Vamos a comprar esto. Aquí. Vale. Pues esta. Calentar las ganadas. Y va evolucionando el Tatao. Está fuerte. ¡Oye, Felipe! ¡Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki! ¡Tenemos a una de las americanas! ¡Ven, ya verás qué fiesta! ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que me toca rescatarla! ¡A mi solo no te vas a ayudar, eh! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Joder! ¡Vamos, sube! ¡Qué pasimonia tiene el tío este! ¡Corre, corre! ¡De pisa, de pisa! ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island Los piratas de Baja los usan para controlar la zona de alrededor Así que vamos a luchar allí Sí, en una lucha justa Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con paz Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los... Un momento, por favor Es que tengo... No sé si estoy raro oye La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades de crecer como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla Los Tatao les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma de recuperarlos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales, Jason La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga, puedo hacerlo Me dejas tú Ah, que 47 Yo también fui un forastero aquí No estás solo, hombre mío Te esperaremos para comenzar ¿Me esperáis? Pues yo voy a lo loco O sea, a mí no me gusta ir despacito así agachadito No Me parece muy lento Se lo ha ido corriendo ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Qué follas, tío? Ya estoy bien Lisa, Lisa Ven, perro, ven, 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 ven Tanto mordé, eh Lo siento, perrito Pero así son mascotas, tío Morirás Uy, va, va Me mata Me mata, tío Manda narices, eh O sea, ya te esmolaba, tío Coge la cara con el tequete y el te Y el te Es que no tenía balas tampoco, tío Ah, que es bueno No pasa nada Lisa, Lisa, ¿dónde estás? Lisa, ¿dónde estás? Ya caga No gusta la AK-47 mucho Pero me gusta Es una cosa rara Me gusta También me gusta Punto de experiencia Claro, punto de experiencia ganamos uno A ver en qué me lo gasto No puedo gastar nada Ah, sí Adrenalina Vamos a subir A ver, necesito más munición Todo va a salir bien Todo va a salir bien, Lisa Ya se han ido Ahora estás a salvo No está aquí No está aquí ¿Están atacando el puerto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido ¿Qué? Se escapó en el lado Este de la puta isla Ya te contaré más Cuando lleguemos aquí Se escapó Jason Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Vale Vale, tío Venga, vamos a mover ya Es que sé Que no quiero abrir esto Vale Es que sé Que porque no me importa Tiles estos Me das dinero Sí, también sé Que aquí Me voy a pillar El arma que desbloqueaba antes Ahora Ah, esta No la pongo Voy a poner De qué color De qué color Ahí El rojo Rojo Y ahora Ven aquí Y la pongo aquí Y ya está A ver ¿Puedo? Quida ¿Puedo? Quida ¿Puedo? Vale No me dejaba abrir esto, tío Bueno, a ver Botetín Cateras Mochilas Piel de cabra Esto me iré yo a cazar Después de los vídeos Y así me entretengo A ver Me voy a cazar Y así voy Mimplando cosas y tal Y solo está Digo la historia Y no os aburro Y todo eso A no ser que queráis Que me vaya a la caza Pero me iría en un capítulo No me voy a ir Todos los capítulos de caza Esta noche, por ejemplo Como mando a las vacaciones Pues a lo mejor me pongo a jugar Y luego me voy a cazar No me voy a cazar No puedo viajar rápido No 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 Ya acabamos aquí Tenemos que ir aprovechando Lo más que se pueda O sea A base de viajes rápidos Y toda la leche, tío Para que no se haga muy pesado Porque es que Estás luego editándolos Y todo Que sí Que quedan mejor Es muy chungo editarlos Al menos a mí no se me da nada bien Editar el vídeo, ¿vale? Y... No sé Eso sí que me da pereza, de verdad Ya ves A mí me ves Sí Vale Disculpa, pero... Antes me ha pasado lo mismo Y no me ha ido frecuentemente a la otra vez Bueno, a ver si consigo salir de esta zona Y esas cosillas Y así voy Y voy a hacer la misión Y que puedo coger mejor A ver A ver Voy por la izquierda, ¿no? ¿Qué tal la menos? Tiradas de base Es que es relajante En este juego Ya sabéis lo que le pega, ¿no? Como el culo Me he bajado Para coger La planta Pues yo creo que tenía que haber ido por el otro lado Me voy a dar la vuelta, tío Sí, hasta aquí, ¿ves? Por aquí se tarda menos ya Me voy a crear botequín, ¿eh? Oh, esta zona me encanta de la playa, tío Ayá, ¿no? Ah, no Ah, no , no 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 Letra No Y no tengo mi traje aéreo, tío Pero es que... ¡Buah! ¡Me callo! No voy a hacer spoiler Qué honrado, ¿eh? 500 metros ¡Hostia! Eso es un malo, ¿no? No Uy, ¿qué te pasó? ¿No queda? Bueno, paso a saquear, porque es que si no... Vale, me piro Ya queda poquito, 400 metros Me llevo una hoja verde Que siempre viene muy bien Y si hay otra... Pues no, pues sí Por aquí hay tiburones, chaval, ya verás tú Venga, date... O sea, date de cabeza, bajo Bueno, qué cosa más rata he hecho Luego hay... Hay una jeringquilla que te la pinchas Por favor, te la pinchas Y... Y buceas más tiempo Y es bastante guay, tío Porque ves a los animales ahí Está muy guay Ya os lo enseñaré en un vídeo aparte Vídeo aparte, ¿vale? Buf, tengo que subir hasta allá arriba ¡Qué pereza! Me muero Cómo me muero a mí Es más roja, tío ¡Eh, mira! Los necesito Joder, me habéis venido de la booty Tío real A ver Yo no quería, ¿eh? Se han puesto por en medio ellas Piedra de cabra ¿Dónde está? La otra, tío Aquí No, aquí ¿No? ¿Por qué te vas? A ver Creación Me... Genial Y esto se puede... No se puede hacer nada más con la piel de cabra, ¿no? Porque me hago un character Para las flechas Cuando tenga Cuando tenga mi querido arco El arco, como mola, ya veréis El arco, como mola Se merece una hora Vale, es para que... Vamos bien encaminados Ya era hora, tío Madre mía Y el arco, como mola Se merece una pesicola Vamos a ver La casita más linda Tiene montada aquí El doctor Doctor, doctor Es algo que te apetece A mí me gustan las rojas Las moradas te ayudan a pasar los días grises Todas son excelentes, la verdad Las amarillas, no, no las tomes Seguramente te maten Ah, bien De hecho, esto soy el doctor Y aquí estoy Y aquí estoy, claro Yo soy Jason Dennis me dijo que podrías ayudarme Que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde Voy a destilar una remesa ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? Aquí, en mi casa Yo entro sin preguntar, ¿vale? Digo al límite Y entro por la puerta Y me como una manzana Mira, mira No tienes peras, tío Es lo que me gusta a mí Las peras Daisy, Daisy ¿Dónde está Donald? Madre mía, chaval Está ardiendo Sí, por supuesto Cuando la encontré Se había contado en el brazo Lo que por sí solo No es preocupante Pero también Atravesó un campo de Anti-aris toxicaria Ah, la conozco El árbol de lupas Sí Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva Y todo irá como la seda En los cantinados del oeste Búscala Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos Vale Pues vamos a ver Sendas en las profundidades Zetas en las profundidades ¿Dónde está Donald? ¿Dónde tengo que ir? Me voy a tirar en la delta ¿Qué se llama? Mirad Así os lo muestro también Que no le he enseñado ningún vídeo ni nada Vale, vale Tranquilo, que vuelvo Que vuelvo Gira, gira Que si no se termina la misión Mira, mira, mira Cómo mola, eh Bajas Así Y coges más velocidad Subes Y pues eso Pues va estrenando Bueno, parece que voy a tener que bajar mucho Porque está aquí mismo Mirad ¿Cómo están al oeste? Genial Se le olvidó decir que la cueva era su ¡Guau! ¡Qué guantasa ha dado, chaval! O sea, le he dejado con la parada en la boca Genial Se le olvidó decir que la cueva era... Y ahí se acabó Y nada, la delta te muevas rápido, eh Interesante cuestión Bien, pero es que utiliza algo más a menudo Que me ahogo ¿Cuánto hay aún en el vídeo? Sí Espero que este doctor loco sepa lo que hace ¡El doctor loco! ¿Dónde, tío? Aquí hay agua, seguro Por nada ¿Qué tal? ¿Por dónde? Por aquí Por allá, ¿no? ¿Qué vas a morir asfixiado? ¡O loco, Jason! ¿Otro malo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué guapo, tío! ¿Qué narices? No entiendo nada bien. La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Guau, los pájaros. Ha llamado al estudio, el papel es mío. ¿Qué es estar drogando? ¿Qué es el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Pancop juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. Oh, qué bonito. ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Rayleigh es tu hermano pequeño. Tú eres tu ejemplo. Jota, tendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado. Oh, Dios. No fue a la graduación de piloto. Doctor, el cambio. ¿Qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Un crack? Las Zetas. Joder, te han costado las Zetas, ¿eh? Bueno, espérate que no me has recogido todavía. Esto no me ha colgado ya. Todo con un crack que se hace a la vez. En fin. Salimos y lo dejamos por aquí ya. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya sido un video, un favoritos. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.